Con más de un centenar de discos editados y casi medio siglo de trayectoria ¿Quién es el personaje detrás de esta leyenda? ¿Y cuál es el legado para Ecuador y el mundo de la orquesta de Don Medardo y sus players? Se lo contamos a continuación Un hombre sencillo y jovial Y estos son los players, músicos profesionales y alegres Don Medardo nos cuenta que un día de 1966 Se fue a Loja en el tiempo de la feria Y allí le llamó la atención una orquesta que tocaba muy bien Al poco tiempo, los players, como se llamaba la orquesta lojana Aceptaron la propuesta de Medardo y fueron a Quito Medardo, sabes que ya vinimos y aquí estamos La prueba de fuego de la nueva orquesta fue en la provincia de Cotopaxi Cuando les decían, muchachos, nos vamos a la Tacunga, el día que llegaron Y ahí fue nuestro debut Sin conocernos, sin haber tocado nunca Con los muchachos Gordón, Humberto y Lucho Gordón El Coquito Balares, una batería Y el Ben Cueva cantando yo en el acordeón Acompañamos a Don Medardo a una serie de presentaciones en la península de Santa Elena En el feriado de Semana Santa Era el Viernes Santo cuando llegamos a la Libertad Y allí el pueblo conmemoraba con devoción la pasión de Cristo Vimos allí los rostros en recogimiento Los mismos rostros que horas más tarde estarían en el baile A esa hora los músicos se preparaban para ir a Anconcito Alquilamos un bus local para llegar hasta la pequeña escuela Y una vez allí, se armó la fiesta Viene la orquesta de ustedes, la orquesta del pueblo ecuatoriano Aquí viene la música y esperamos que bailen Los pescadores, los niños y jóvenes de Anconcito Todos estaban esperando a la orquesta y bailaron como se debe Hasta las 5 de la mañana Por la orquesta de Don Medardo han pasado cientos de músicos Ecuatorianos y extranjeros Muchos de ellos son estrellas conocidas hoy en día Como Joey Arroyo, Gustavo Velázquez y Alfredo Linares En Piura la orquesta fue premiada por una asociación de 35 orquestas peruanas Como los Embajadores de la Música Y en los Estados Unidos recibieron un disco de oro por su éxito El Aguacerito Don Medardo Luzuriaga fue siempre un amante De Gilgueros, de Torrio de Loja Y cuando fue a vivir a Quito en el año 59 Entró al conservatorio y a la orquesta sinfónica en donde permaneció 13 años Pero para ese entonces tocaba ya en la orquesta tropical Con Don Medardo y sus players Ha recorrido todo el país Pero el público más exigente es el de su provincia natal Cuando vamos a Loja vamos bien ensayados Porque ahí sí hay que tocar bien Porque todos son musicales La gente tiene... Bueno, eso está mal, eso está mal Se dan cuenta de todo En sus 26 años la orquesta ha grabado 52 long plays Ha visitado varios países de América Latina Y ha ido a los Estados Unidos 18 veces Don Medardo tiene 12 hijos Los cinco varones tocan con él en la orquesta El sábado de Gloria se preparan para la nueva función El ensayo es en la habitación del hotel La vida de orquesta es una vida errante Muy parecida en eso a la vida de un circo Cada día en un escenario distinto En un pueblo distinto Preocupados simultáneamente por la taquilla Y por la alegría del público Por eso ahora ensayan una canción de moda Don Medardo conoce todos los públicos del país Sabe de memoria el calendario de festividades de todo el Ecuador Sabe lo que gusta en la tierra y lo que disfruta en la costa Fuimos a merendar en el mercado de la libertad Allí le preguntamos a Don Medardo ¿Qué le gusta más a la gente? ¿El merengue o la salsa? El merengue está encima de las... Más baila de merengue será por la facilidad del baile Y más... La tuya se la trae a la pared La tuya se la trae a la pared Y se la trae a la pared Un paso doble Y la tuya en cambio La cumbia esa es eterna Para nosotros Siempre hemos de tocar cumbia Aquí está el pueblo de Colombia, de Ecuador, de Perú La Novia, La Guajal, La Grón de Amor Que nosotros nos es muy popular Y eso pide la gente El calor de la cumbia y eso Está metido en la gente Y cuando se toca sale todo el mundo a bailar Más importante que tocar la canción que a él le gusta Es tocar la que le gusta a la gente Aunque a veces hay que apelar a otras pasiones para mantener el entusiasmo Los ritmos nacionales son parte importantísima de su repertorio Allí donde los toca son méxicos Especialmente en el extranjero Aunque como podemos ver El público de la libertad No fue la excepción Como es natural Los más cansados se van rindiendo Conforme avanza la fiesta Y otros en cambio Se ponen nostálgicos Dejamos a Don Medardo A la mitad de su pequeña gira Al día siguiente tenía otro baile en Muey El lunes en la parroquia Manavita de Picoazá Y el fin de semana siguiente La fiesta en cambio era En Nueva Jersey Son 26, 52 long plays 26 años de vida Y seguimos Porque la gente nos reclama En todos lados Fuera del país, etc Bueno Medardo Mire, usted es un honesto trabajador del arte Popular y querido por los ecuatorianos Por su trabajo Nos alegra muchísimo de eso Queríamos darle este homenaje Al cumplir usted los 25 años Y que siga usted Con todos sus compañeros trabajando Este es uno de los mejores discos Que entrego personalmente Para usted y su familia Los 25 años de Don Medardo Las mejores canciones Que hemos grabado en los 25 años Y este es el último Que es Salsa, Merengue y Cumbia 51 Gracias Y que viva la salsa Y que viva la salsa El merengue Y todos los ritmos populares Tropicales Y que nos gustan a todos Mientras avanza la tarde Y llega la noche Viene lo mejor Lo que sigue La primerísima del Ecuador Don Medardo Y sus players Sus canciones se escuchan En cualquier ciudad del país Desde hace 49 años Forman parte de la cultura ecuatoriana Porque a mi madre Le gustaba mucho esta música A mis abuelitos igual Esa historia tiene nombre y apellido Ángel Medardo Luz Uriaga González Más conocido como Don Medardo Que nos recibió en su domicilio Para contarnos el secreto de su éxito Es cuestión de poner el ritmo Porque la música ecuatoriana es muy triste Nos aplican los sanjuanitos Los albazos Pasacalles En su momento esta propuesta Generó detractores Pero el público se impuso No coincidíamos con el cambio de un ritmo Por decir algo De pasillo a pasacalle Ese estilo fue plasmándose Porque el público le gustó Los albazos que le impuso Calaron en la gente En el corazón del pueblo Nacido en Loja A sus 79 años de edad Recuerda que se inició a los tres En la orquesta Zamora Fox Formó el trío Los Gilgueros En el colegio Bernardo Valdivieso Aprendió guitarra, acordeón y piano En el Conservatorio de Quito E integró la Sinfónica Nacional En 1964 fundó el Quinteto América Y cobró fama Fue profesor de los colegios Juan Montalvo Manuel Acañizares Y Simón Bolívar Entre otros Y conformó los coros De esas instituciones El 11 de noviembre de 1967 Formó la orquesta Con el grupo Los Players de Loja Papá prácticamente revolucionó Como los Beatles La música tropical ecuatoriana En esta historia se incluye Gustavo Velázquez Alumno de Don Medardo Quien acompañó la orquesta Durante 20 años Y grabó 70 discos Estuve en el coro del Mejía En el coro del Montalvo Y pues la música me fue llevando Me fue llevando con Medardo Yo me acuerdo Yo me acuerdo De un chezueño chiquito De en el Zawanda Donde vivíamos De en el Tejara Y le tenía Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Fue mi compadre, y fue mi padrino de boda. Entre sus repertorios se cuenta cerca de medio centenar de temas que han sido éxito a lo largo de todos estos años. La novia, ladrón de amor, solo estoy tomando, en la guajal dice... Decimos, a ver canten, si se marchó sin un adiós, la gente contesta, que se vaya, que se vaya. Si se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya. ¿Cómo le ponemos el nombre a la orquesta? Dijeron, pongámosle los players de Medardo. No, no le digo verán, yo soy profesor de cuatro colegios, Juan Montalvo, Maruela Callezares, Simón Bolívar, y todos los de América. Y ahí todos me dicen, don Medardo, pongámosle don Medardo y sus players. Aceptaron y quedó bautizado así la orquesta. Al fusionar ritmos tropicales como la cumbia y la música ecuatoriana, don Medardo y sus players tuvo un éxito casi inmediato al presentarse en las fiestas populares, en una época en la que aún no existían los discomóviles. La embajadora, la primerísima, la internacional, la que toca en vivo, la viajera, la récord, la triunfadora, la rompe taquillas, son los apodos de don Medardo y sus players a lo largo de estos 40 años. Sus bailables, contagiosas y exitosas fusiones musicales, se convirtieron sin duda en referentes de la identidad ecuatoriana, y es que no hay poblado o ciudad en el Ecuador donde don Medardo y sus players no hayan tocado. Y gracias a nuestros migrantes, desde hace varios años su música se escucha en el exterior. Al final Medardo nos contó cómo quisiera ser recordado. Como un hombre músico artista que hizo bailar mucho al Ecuador y a América. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Falleció don Medardo, ícono de la cumbia ecuatoriana. El pentagrama nacional se encuentra de luto. Don Medardo Luzuriega, ícono de la cumbia ecuatoriana, falleció en equipo, según una fuente cercana al artista. Un paro cardíaco a las 7 y 30 de la madrugada había sido la causa de su deceso. Don Medardo fue el fundador de la orquesta, denominada Don Medardo Luzuriega. Llevaba 68 años de vida artista. Don Medardo Luzuriega confirmó su parecimiento, según una publicación de Esteban Echelena en su cuenta de tu hija. ¡La novia! ¡Aquí no se le meto una banda sonora! ¡La novia al corazón! ¡Que no se vaya creyendo! ¡Elementado! ¡Gorito amoroso! La historia de la orquesta Don Medardo Luzuriega, líder de la banda, empieza a finales de la década de los 50, cuando llegó a Quinto para finalizar sus estudios de Filipe, que los cruzaba en el conservatorio de Loma. En esa época, Ángel Medardo formaba parte de la orquesta sinfónica nacional, y, posteriormente, pasó a laborar con una expresión de música, de coros y música en ballet. En 1957, durante las vacaciones en las que llegó a la orquesta Don Medardo Luzuriega, donde se encontraban en la fiesta familiar. Inmediatamente, con un buen ritmo, el sonido de aquella formación, sonaban arruzosamente con sabor fumar. En ese laboratorio, un embajador de la universidad, se corró a la vieja y descubrió que aquel pequeño grupo de fusión, que se ha llevado a los playas integrados. Queremos dar el sentido pésame a todas sus familiares, y remarcar una vez más que Ecuador y sus vigines se encuentran de luto. Te recordaremos siempre, Don Medardo, por tus hermosas melodías y armonías. Hasta siempre, descansa en paz, Medardo Luzuriega. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.